Nosotros tenemos en estos momentos la primera entrevista del día, se trata de Tomás Hernández Alberto, que tiene un movimiento llamado, que es el presidente, ¿verdad? Movimiento Poder para el Pueblo. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Bueno, muy buenos días. Ex-diputado. Muy complacido. Ex-diputado, ex-director del IAD, ex-director del Banco Agrícola, y además una figura de la República Dominicana. Me agrada tenerlo aquí, Tomás. Muy buenos días. Sumamente agradecido de estar en este estelar de la mañana, que ya prácticamente junto con algunos otros espacios de niveles parecidos, me remonta ya a los viejos tiempos. Esto parece, Tomás Hernández Alberto, un hombre que estuvo ligado a Peña Gómez, a Antonio Guzmán Fernández, a Jacob Magluta, que estuvo con Hipólito Mejía. O sea, era un gran dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, pero que en los últimos tiempos ha estado en un perfil bajo. Sin embargo, huele ahora con el movimiento Poder para el Pueblo. A mí me resulta como reeleccionista eso ahí, ¿o no? Continuista. 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 Aunque explíquenos eso. ¿Qué consiste? El Poder para el Pueblo es una respuesta a una coyuntura política. Nosotros, en la pasada campaña electoral, aún siendo dirigentes del PRD, nosotros postulamos durante los últimos cuatro meses, en medios de comunicación y directamente en la población, que esa alianza con Danilo Medina era impropia del momento. No cuestionamos la del 16, porque sencillamente en el 16, si Miguel Vargas Madonado no hubiera hecho esa alianza, el PRD ya no existiría. Pero en el 20 era impropia, era impolítica y era inoportuna. Entonces nosotros llamamos a los compañeros del PRD a votar blanco abajo por sus candidatos, senadores, diputados, síndicos, regidores, pero arriba que votaran por lo que demandara su conciencia. Entonces estamos dando otro paso coherente con lo que fue nuestra posición. Cuando terminó la luna de miel, que terminó bastante tarde para Luis Abinader, lo que la verdad es que la propia pandemia generó una situación de que no había mayores preocupaciones. Pero cuando comenzaron a querer distorsionar las verdades, yo me di cuenta que entonces quizá era oportuno la creación de un movimiento de apoyo a la permanencia de Luis Abinader y también la creación de un movimiento para promover la obra de gobierno de Luis Abinader. Y en eso estamos. Y ya estamos organizados en 28, 29 provincias. Y tenemos una plataforma política ya montada con mucha gente de todas partes, de manera que esa es la situación. ¿Que vienen del PRD la mayoría de estas personas e independientes? Originalmente yo utilizaba el término que el movimiento es variopinto. Después un amigo me dijo, no, es mejor que tú le llames un movimiento plural. Es plural. Es decir, el objetivo fundamental es procurar a aquellos ciudadanos del partido que sea que estén de acuerdo con la permanencia de Luis Abinader, en nuestro caso por la trascendencia de la accionada del presidente Luis Abinader. Nosotros consideramos que el presidente Luis Abinader es el primer presidente que en la historia de la República Dominicana endereza el rumbo de la democracia. Porque aquí teníamos una democracia donde cada quien hacía lo que le daba la gana. Yo, al contrario a otra gente, no digo que todo lo que se hizo fue malo. Yo pienso, por ejemplo, que los gobiernos del PLD hicieron aportes en el plano económico, en el plano del desarrollo, en el plano del progreso, pero tuvieron una falla común. Y es que no tuvieron paramientes a la hora de accionar. Maico Miguel, que es un comentarista y una persona muy... se define como independiente y además del área comunista y participó como aspirante, anunció en el día de ayer públicamente que él no es PRMista, ni es una persona del PRM, ni lo será, pero definió a Luis Abinader como el mejor presidente que ha conocido en los 60 años de vida que él tiene. Y eso sí. Que ese movimiento pudiera estar metido ahí. Y eso sí. Maico Miguel. Y eso sí, claro. Maico Miguel es primero mi gran amigo, segundo un ícono de la comunicación, tercero ha sido un hombre independiente siempre, sencillamente ha hecho una valoración. Luis Abinader. Porque quería declarar sus 60 años. ¿Cómo es? Es extraño que lo diga, porque no es una persona de Lizón, ¿quién? Maico Miguel. No, no, no. Y quería declarar un reconocimiento así. No, no. Yo creo que Luis, él está haciendo lo que mucha gente está haciendo. Ingeniero. Dígame a ver. Estas valoraciones que usted hace y que lo motivan a repartar la continuación del presidente Luis Abinader en el poder, pudiera estar implicando su decisión de pasar al Partido Revolucionario Moderno y abandonar definitivamente el PRM. No está previsto. No está previsto. No está previsto. Realmente, en la campaña pasada, en muchas ocasiones, cuando pasó el equipo que orientaba a Nenei, hubo muchos afanes de parte de gente del PRM para que yo estuviera en ese mismo equipo, yo le dije, yo le voy a apoyar, pero yo voy a apoyar, o yo le estoy apoyando, pero desde mi organización. Ahora ya no me interesa mucho mi organización. Tengo que decirlo así. No me interesa mucho. Si la organización decide cualquier cosa contra mí, me tiene sin cuidado. Yo estoy ahora mismo dedicado a un asunto que es un asunto de trascendencia para el país. ¿O se cansó de militancia ya? ¿Cómo es? ¿O se cansó de militancia? No, no. Me cansé de que hubiera una conducción errónea. ¿Usted no le ve el futuro al PRD? Mientras Miguel Vargas Madonado esté en el PRD, no hay ninguna posibilidad de que esa organización prenda. No hay ninguna. ¿Usted cree... Yo no iba a perder más tiempo ya. ¿Usted cree que es tiempo ya de que todos los partidos, todos los partidos, que son como unos 12 o 14 partidos... O un chingües. ...que tiene a José Francisco... ¿Cómo son 27? No, no, no. Estoy hablando de partidos que tienen a José Francisco Peña Gómez como su líder. Ah, ok, ya. Que tiene como su líder. Y que salieron del PRD. Que llegó el momento de que todos se unifiquen en base a la figura de Luis Abinader y que para el 2024 entre todos, incluyendo el Partido Revolucionario Dominicano, conforme a una gran alianza. Bueno, esa es mi propuesta original hecha en el año 1900... Digo, en el año 2016 fue esa confederación. Yo sigo pensando que es posible. Ahora, no la postulo de manera completa porque hay protagonistas del Peñago mismo que realmente ya tienen otras decisiones tomadas. Entonces, no quiero que lleguemos a un punto donde se diga fracasó. No. A nosotros lo que nos interesa es que un hombre que ha demostrado que se ha colocado por encima del tiempo y ha hecho lo que está haciendo Luis Abinader en la República Dominicana, que se despojó de un poder que le correspondía, el poder de la justicia, escogió un equipo totalmente independiente. Y ese equipo, para gracia de Dios, está haciendo un trabajo que ya tiene una credibilidad grandiosa en la República Dominicana. Ahora mismo, ese equipo encabeza todas las encuestas en términos de aceptación de la gente. Hay una encuesta que hizo una firma encuestadora mexicana que se dio a conocer en el sol de la mañana antes de ayer. Rd, elige. Elige Rd y que hizo una valoración de Luis Abinader por encima del 56% en todos los escenarios. Lo colocó de principalía por encima del 50% en algunos casos con 56%. ¿Usted le da validez? Bueno, yo no lo he estudiado, pero yo sí tengo acceso a otras encuestas donde el posicionamiento de Luis. Luis, hay que verlo en dos espacios. En el plano interno del Partido Revolucionario Moderno todavía hay algunas dificultades, tenemos que decirlo con toda franqueza. Pero en el plano que tiene que ver con el sentimiento de la gente en el seno del pueblo, porque la gente cree que aquí todos somos militantes políticos, ¿no? El 62% de la población dominicana no milita en ningún partido político. Son los que finalmente deciden. Ingeniero, déjeme conectar esa inquietud de Caminero con esto. Usted que está en un movimiento de respaldo al presidente, me imagino que tiene tal vez un margen de desapoderamiento como para ver el asunto con mucha mayor objetividad, mirar lo que va bien, lo que va mal. Y por su experiencia política, ¿cómo usted ve al gobierno en estos dos años? ¿Y qué tendría el gobierno que hacer con mira a los próximos dos años que como dicen en política siempre se enciende la caldera y los favores se terminan? Y ya viene la lucha y dice que lo que más me parece una campaña es una guerra, ¿verdad? Sí, así es. Yo lo primero que quisiera hacer con el perdón suyo y ustedes es agradecerte, Percio, porque en el plano de otros escenarios donde domina la comunicación hace un buen tiempo que nos han dado oportunidad. Agradecerle al decano porque hace tiempo también que me dio oportunidad. Faltaba Alberto pero ya Alberto está junto con ustedes. Entonces, quiero decir una cosa, Luis, a mi juicio, será recordado como el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana en este siglo. Yo creo que en el siglo pasado el sitial de don Antonio Guzmán no se lo quita a nadie. Eso en el sentimiento de la gente. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque Luis ha hecho lo que nadie había hecho y lo que fue una promesa electoral que mucha gente decía, todos dicen lo mismo. Esa es la verdad. Todos dicen lo mismo. Luis no ha cambiado. Él dijo, no habrá vacas sagradas y no han habido vacas sagradas. Él ha dicho, soy amigo, no socio. y él ha dicho, tengo la firme decisión de que la justicia sea independiente y que todo aquel que la hace la paga. No había habido uno, nosotros somos más o menos de la misma generación, no había habido otro y la verdad es que ese otro también ha dado otras señales de importancia. Por ejemplo, la pandemia, eso ya casi de cosas del pasado. Ah, bueno, que está en veinte y pico ahora, pero no es un peligro. Pero la economía de la República Dominicana en el 21 creció en 12.3%, señores. Pero el turismo había colapsado y ya este año va a colocarse por encima de lo que fue el año 19. Señores, es un hombre que domina demasiado variable y que lo hace bien. Ahora, tiene un don que le faltaba a los demás. cuando él toma decisiones, que la toma porque no temen tomar decisiones, si las cosas funcionan bien, tranquilo para adelante. Pero si hay cualquier dificultad del sentimiento de la gente, Luis recoge, Luis recoge, de manera que es un hombre para este tiempo, es un hombre para estas circunstancias. Ahora, ¿significa que todo lo tiene a su favor? No, no lo tiene todo a su favor. Todo cuanto él hace genera una expresión de protesta de las fuerzas políticas determinantes de la oposición. ¿Cuál es la advertencia que tiene usted hacia adelante? No solo en el orden político, también en el orden económico, social, que mantenga, digamos, ese escenario de favorabilidad hacia el presidente. Mira, Luis llega en una circunstancia muy especial. La gente cree que Luis llega en una situación normal, que fue solamente la pandemia. No, señores, Luis fue el producto de una coyuntura. Luis no era el hombre, el líder extraordinario que logró convocar un sentimiento mayoritario. Luis fue una coyuntura. Ahora, después que llegó al poder, el hombre ha demostrado tener una serie de condiciones que lo hacen un hombre de trascendencia histórica, un estadista en potencia. Pero él tiene que arreglar alguna cosita que tiene que ver, por ejemplo, con la propia situación del PRM. Tiene que haber movimientos. La gente está contenta con Luis, pero no están contentas con algunos funcionarios y como él conecta a la gente, él tendrá que acercarnos. Hay una gran credibilidad en el presidente Luis Abinader, sobre todo la transparencia de su gobierno, la no tolerancia con la corrupción. No que no hagan corrupción, pero el que cometió corrupción... Corrupto habrá siempre. El problema es que no se castigaba. El hecho de que haya pasado la pandemia y que lo haya... Eso es una materia que le ha pasado con buena nota. Con muy buena nota. Sobresaliente. Que son cosas que se pueden sumar. Muchísimas gracias, Tomás Hernández Alberto, presidente del movimiento Poder para el Pueblo y que yo le pongo que es un movimiento reeleccionista. Yo de todas maneras agradezco. Yo creo que el término... Tomás Hernández dijo pluralista. Pluralista, pluralista. Hay gente del PRD, hay gente del PRM, hay gente del PLD, señores. Hay gente de la Fuerza del Pueblo y hay independientes. Es pluralista. Y además se sumó por lo que dice Maico Miguel, que es el mejor presidente, usted le agregó, de este siglo, porque el del siglo pasado fue Antonio Guzmán Fernández. Así es. Ok, ahora vamos a conectar. Muchas gracias, Tomás Hernández Alberto. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.